Bienvenidos a mi canal, soy Alejandro VR y hoy quiero hablaros de una cosa ¿No os dais cuenta de que algo no encaja? Bueno pues nada bitumaniacos, ya estamos por aquí Y antes de nada quería comentaros que ya está abierta la cuenta de Patreon Os dejo aquí el enlace y desde aquí quiero darle las gracias a todas esas personas que ya me están apoyando Bien pues nada voy a pediros una cosa muy importante Necesito que este vídeo llegue prácticamente a todos los usuarios que estamos usando la realidad virtual Y por supuesto todas aquellas personas que la han probado alguna vez y no se han llegado a sentir a gusto con la realidad virtual Hay algo que lleva en mi mente dando bastantes vueltas desde hace bastante tiempo Y es como que algo no termina de encajar en los videojuegos de realidad virtual Y es que necesito que vosotros digáis si realmente os pasa exactamente lo mismo o si tenéis otra forma de ver las cosas Para mí es algo importante porque evidentemente si hay algo que está fallando desde la base Desde la creación de videojuegos Cuanto antes se sepa mucho mejor para intentar ponerle remedio y que toda esta industria termine por funcionar Como ya he comentado en otras ocasiones en el sector empresarial sí que es verdad que la realidad virtual está en auge Se están desarrollando diferentes tipos de aplicaciones que ya comentaré en otro video Pero en el hogar, en el entretenimiento del hogar sí que es verdad que veo falta de algo Y necesito pues que vosotros mismos también me lo confirméis si lo veis de esta manera o si lo veis de otra que también me lo digáis Así que os invito a todos a que dejéis un comentario debajo del video y a ver si todos podemos llegar a una conclusión clara También es muy importante que le deis al like si te gusta este video o este tipo de videos Porque eso hará que Youtube lo recomiende a más gente y así poder llegar más lejos todavía Y de paso si eres tú una de esas personas que ha llegado porque le han recomendado el video Si te interesa el mundo de la realidad virtual y el hardware y las tecnologías Suscríbete dándole al botoncito Bien, pasado de este punto vamos a hacer la siguiente pregunta ¿Qué le pasa a los juegos de realidad virtual? Yo me acabo de llevar toda la mañana jugando al Second Down Un juego que en algunas ocasiones muchos de vosotros me habéis pedido que haga una review Y sí que es verdad que me he llevado un tiempo jugando para intentar sacarle algo positivo Y no sé si es porque yo no se lo estoy viendo o porque hay algo que no me termina de encajar Sí que es verdad que sería un juego que se ve bastante bien, que tiene muchísimos recursos Que tiene una ambientación estupenda, pero hay algo que le falta No sé si todo esto viene por la adaptación de juegos o querer adaptar un juego de PC a la realidad virtual Y no me refiero a tipos Hellblade porque la verdad es que el Hellblade Senua Sacrifice es un pedazo de juegazo Si no me refiero al tema de adaptar tal cual un juego tipo shooter que jugamos perfectamente en monitor A la realidad virtual Teniendo en cuenta que la realidad virtual es algo en lo que tú te sumerges y estás dentro Querer un juego de monitor en realidad virtual en ese sentido se puede llegar a complicar demasiado Yo creo que la adaptación de ese tipo de juegos tipo shooter, tipo estrategia, tipo plataforma No tiene mucho sentido tal vez o depende del desarrollo en realidad virtual ¿Estamos seguros que ese es el camino que debe de seguir un videojuego? Y por qué me pregunto esto, porque si te pones a mirar realmente un éxito en videojuegos en realidad virtual A día de hoy si te pones a mirar números de estadísticas de Steam solamente lo vas a encontrar en un juego Y es un juego que llega a ser tan innovador que hasta día de hoy pues la gente ni lo conocía Y mucha gente que lo ha conocido sin tener realidad virtual ha querido jugarlo Y estoy hablando del Beat Saber que creo que todo el mundo conoce ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un juego exclusivo de realidad virtual totalmente adaptado a la realidad virtual Que sí que es posible que se hayan juntado una serie de factores en ese videojuego que le haya llevado a ser un referente Pero sí que también es verdad que ha apostado por algo que hasta ahora casi nadie había hecho Aunque sí que es verdad que hay otros juegos de ese tipo pero no habían llegado a tener esa repercusión No estoy hablando ahora de que todos los juegos tengan que ser Beat Saber ¿vale? Que quede claro Pero sí que estoy hablando de un juego que está solo y exclusivamente pensado para realidad virtual Olvidando todos los conceptos anteriores del mundo del videojuego Que tal vez a lo mejor eso es lo que necesitemos ¿O no? ¿Será que todavía no hemos llegado a decidir qué camino debe seguir este mundo? ¿Tal vez radiquen ahí todos los problemas? No sé, os lo pregunto a vosotros y quiero que por favor me lo respondáis en los comentarios Después veo a la gran mayoría de desarrolladores intentando enfocar los videojuegos de realidad virtual al online Y para mí personalmente pienso que es un error No por nada sino simplemente porque no existe una base de usuarios lo suficientemente grande Un solo juego no sea capaz de abarcar los pocos usuarios que somos en realidad virtual Recuerdo épocas en las que he jugado al Dead and Barrier online y realmente no encontrarme prácticamente a nadie O repetir constantemente a las personas con las que jugaba De hecho si vamos a mirar las estadísticas de los picos máximos de jugadores de Onward Por poner un juego online No llegan a ser más de 100 usuarios conectados a la vez Imaginaos rondas súper rápidas Creo que en 10 rondas hubiéramos recorrido prácticamente el 100% de los usuarios que juegan ese juego En una hora determinada al día Que después a otras horas pueda haber otras personas Pero bueno Ya me entendéis Considero que 100 personas jugando a un juego online es poco Y creo que crear un juego online tal y como está la situación actualmente No va a terminar de funcionar Simplemente por el hecho que acabo de comentar No hay población de realidad virtual suficiente como para que un juego online se convierta en algo masivo Y además no solamente eso Puedes decir bueno pues juego con mis amigos Yo no sé vosotros Pero yo desde luego Cada vez que quiero jugar con mis amigos online a la realidad virtual Hay que montar un circo que no te veas Es sumamente complicado Aunque sí que es verdad que desde el canal de Twitch Cuando hago juegos online La gente sí suele estar predispuesta a jugar Porque es una hora que a lo mejor a partir de las 10 y media Estás un poquito más tranquilo Y a lo mejor estás viendo el directo Y te animas a probar un juego online No tengo nada en contra de los juegos online De hecho te lo pasas bastante bien Pero sí que es verdad que no lo termino de ver cuajar todo esto Y ya no solamente esto sino que suelen ser juegos bastante cansados Requieren estar de pie Requieren tener cierta actividad Porque si no al final terminas muriendo Y además el enfoque constante a llevarlo hacia un eSport Puede ser que no sea lo más acertado dentro de la realidad virtual Porque tened en cuenta que para poder competir en un eSport Ya no solamente vas a necesitar los reflejos de tu teclado y tu ratón Sino que vas a necesitar estar totalmente en forma Para tener esos reflejos constantes y completos en la vida real Para de esa forma poder llevarlo a ese mundo virtual Estaríamos hablando de competir casi como si estuvieras en la vida real Creo que es algo que se me escapa un poquito Y entrando en este ámbito ya Pregunto ¿Por qué no hay juegos para jugar sentado? Aunque algunos diréis, sí, sí que hay Pero no son la mayoría De hecho casi todos intentan tirar hacia el room scale Entiendo que hay mucha gente que viene de trabajar Y lo que menos le apetece es pegarse dos horas de pie Dando vueltas sobre sí misma Moviendo los brazos, agachándose, etc, etc, etc Jugando a juegos de realidad virtual Sí, lo reconozco, también soy un flojo Pero es que ya tenemos en la industria algo similar Lo que ocurrió con la Nintendo Wii Se vendieron millones de unidades Pero ¿Cuánto jugaba la gente a esa consola? Creo que el 80% de todo el mundo que compró esa consola O terminaban jugando a juegos de plataforma O el resto directamente terminaban en un cajón Porque nadie se ponía a jugar al tenis moviendo los brazos O por lo menos yo no recuerdo a nadie Y entrando en el ámbito del room scale ¿Es realmente necesario tener 4x4 metros? ¿Tener 3x3 metros? Os lo digo porque yo miro hacia la competencia Miro hacia Playstation VR Y me doy cuenta de que prácticamente Casi todos los juegos son para jugar sentados Y han vendido 3 millones de unidades Y ya no solo eso Sino que siguen sacando juegos Siguen desarrollando juegos Y Sony está apostando muy fuerte Por la realidad virtual Comparado con otras empresas En definitiva creo que se juntan una serie de factores ahí Que me hacen pensar que hay algo Que no encaja en los videojuegos de realidad virtual Después miro hacia atrás y miro lo que yo he hecho Miro lo que yo he jugado Y sí que os puedo decir que he jugado bastante a realidad virtual Pero ¿Dónde están esos juegos con una historia que contar? ¿Dónde están esos juegos donde tienes un mundo por explorar? Algo que realmente te va a agradecer muchísimo la realidad virtual Vas a poder ver cosas que jamás has visto Vas a poder estar en sitios donde nunca hubieras estado Y creo que esa es la magia verdadera de la realidad virtual Ahí es hacia donde tenemos que ir Por lo menos en todo este inicio de esta industria ¿Queréis hacer un juego multiplayer? Vale, hazlo pero que tenga modo historia Déjame elegir si quiero jugar con alguien o si quiero jugar solo A lo mejor soy un forever alone y no me apetece jugar Porque soy una social ¿Qué necesidad tengo de estar jugando con gente? Por poner un ejemplo, ¿vale? Y yo me pongo a pensar en los últimos juegos de historia que he jugado Y digo, madre mía, pero si es que son un pelotazo Sé que hay algunos juegos que a lo mejor a mucha gente por su formato no le terminen de convencer Por ejemplo, Hellblade Hellblade es un juego suficientemente criticado desde que salió En el que prácticamente la gente no quería jugar porque su gameplay era un poco extraño y facilón Pero de verdad, os lo aseguro, a nivel historia es una maravilla Y pasa exactamente igual con otro tipo de juegos Wilson Heads, Red Mother y muchos más Y creo que eso es lo que nos hace vivir la realidad virtual Porque desde luego, lo que no nos hace vivir la realidad virtual Son los cientos de chorrijuegos que salen a la semana intentando pegar un pelotazo Que a lo mejor eso lo que hace es incluso hacer que la gente huya más de este mundo que quedarse en él Porque siempre está el típico que dice No, pero si para la realidad virtual solo hay chorrijuegos Sí, es cierto, hay muchos chorrijuegos, pero también hay juegos de verdad Mirar Lone Echo En definitiva, y yo creo que por lo menos desde mi punto de vista Yo lo que quiero es explorar Quiero eliminar y matar todo lo que pueda Quiero sentir y tener esa sensación de estar viviendo una historia Y quiero llegar a tomar decisiones dentro de un videojuego Y que eso tenga una repercusión total en la historia que estoy viviendo Porque además, eso es lo grande que hace a la realidad virtual Que eres capaz de vivir esa historia Y de nuevo, virtuomaniacos, necesito vuestra opinión Necesito que le deis al like al video y que lo compartáis con todo el mundo Que esté dentro de la realidad virtual O tenga pensamiento de entrar en la realidad virtual O haya probado algo de realidad virtual y no le haya gustado Necesito esos comentarios porque si algún día tengo la oportunidad de dirigirme hacia alguna empresa Puede decirle, mire señores, esto es lo que demandamos los usuarios Porque de nuevo vuelvo a decir que yo no tengo ni la verdad absoluta ni mucho menos Así que nada virtuomaniacos, espero que os haya gustado el video Recuerda que aquí te dejo el link para Patreon por si quieres echarme un cable Y lo que os digo siempre, suscríbete, dándole a este Y nos vemos por aquí ¡Hasta luego!